Hola gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheki y vamos a ver y vamos a hablar sobre el tema de baneos en general Lo que hoy vamos a hablar es el tema de baneos y vamos a hablar de cómo evitar un baneo en Pokémon GO Aunque mucha gente diga que esto es imposible, que no hay una estructura, digamos, geométrica al respecto de esta verga Pero bueno, me gusta hablar de estos temas porque creo que son triviales Primero, a ver, esto lo voy a dejar para otro tema, lo voy a dejar para otro video porque creo que lo que voy a decir me lo voy a guardar para otro video Porque la verdad que no tiene, o sea, tiene que ver pero me gustaría hablarlo en otro video aparte Digamos que hay ciertas métricas que uno puede seguir, digamos, para que tú evites tener un baneo de cuenta o una advertencia, digamos, en tu cuenta Pokémon GO Y esto yo lo sé por experiencia propia, he jugado durante años, tengo 36 cuentas de Pokémon GO, digamos, ninguna me ha quedado en cartel Y he podido lograr, digamos, los baneos masivos, digamos, constantemente riéndome y cagándome de risa en la cara de mi Antic porque son unos imbéciles Así que ustedes supongo que quieren saber eso, así que quédense y vean video completo si realmente quieren saber cómo evitar un baneo Porque, bueno, acá les voy a decir cómo, ¿no? Ahora, me van a tener que escuchar y esperar porque yo soy lento para esta weá y me gusta fumar mi pipa de la paz y comentar y hablar con tranquilidad No me gusta que me anden apurando, por favor, ¿eh? Es que lo acabo de lavar, güey Pero bueno, sigamos Bueno, hay distintos tipos de formas de jugar Pokémon GO, digamos, depende de la aplicación que utilices La aplicación que puedes utilizar es PgShark en este momento o Hippogo Pienso hacer tutoriales hablando, o sea, pienso hacer un tutorial, digamos, de cómo instalar Hippogo para iOS Porque es muy fácil y mucha gente tal vez se le pregunta cómo, tal vez en pocos tutoriales yo borré muchos videos de mi canal Y efectivamente ahí está gran parte de las cosas que yo subía, las borré por un tema de copyright, digamos, de strikes y cosas por el estilo Pero bueno, si usas PgShark y usas Hippogo, digamos que hay ciertas cosas que tienes que saber antes de usarlos O antes de, digamos, ponerte a saltar como loco y empezar a capturar Pokébones para que no te baneen, ¿no? Eso es lo que tú quieres, que no te baneen Primero, recomendable, digamos Hay un tema, bueno, hay un tema tabú, digamos, que dicen que si giras una cantidad de Poképaras al día te va a llegar un baneo Es mentira, ¿ok? Tú puedes girar la cantidad de Poképaras que tú quieras al día y te va a pasar absolutamente nada Eso no influye en el baneo de tu cuenta, ¿ok? Puedes girar mil Poképaras y da lo mismo Eres un enfermo jugando y se acabó, eso es todo, eres un enfermo jugando y ya está Después está el hecho de la velocidad en cómo caminas en Pokémon GO Porque obviamente todos sabemos que estas aplicaciones tienen el autocaminar, digamos Podrías ponerlo en una velocidad 80, 90 y eso no es lo aconsejable Yo aconsejo que no sobreaceleren, digamos O sea, no vayan a una velocidad demasiado rápida, digamos, con su cuenta, digamos, si están automatizados O usando la gocha, digamos, para atrapar Pokémones No lo aconsejo Pongan una velocidad prudente, digamos, como de... Para que puedan eclosionar huevos, digamos, que creo que da 15 Con 15 es suficiente para poder caminar, digamos, que les cuente bien los pasos Y, digamos, puedan eclosionar huevos y a la vez atrapar Pokémones a la misma vez Y que tengan problemas, ¿ya? O sea, por ahí partamos por la velocidad Después lo otro importante es que... O sea, hoy en día no se aconseja saltar de... Hacer Tiny Check, digamos, de país en país Porque eso te puede... O sea, a ver... Hoy por hoy mirar un Pokémon... Digamos, a ver... Mirar un Pokémon... O sea, yo quiero explicarlo bien Y realmente a veces digo... Me pongo a vencer todo lo que tengo en la cabeza y me enredo Pero si yo salto al lugar y veo un Pokémon Y después salto a otro lugar y veo otro Pokémon Y voy así constantemente Me estoy arriesgando un poco a que realmente Niantic me banee Digamos, ese es un punto de vista Yo tengo otro punto de vista Pero ese es un punto de vista muy, muy, muy bueno La verdad que no... Evitemos hacer eso si es que realmente estás usando una cuenta principal Y no quieres que te llegue un cartel Simplemente no saltes O sea, si saltas, salta en tu país Y busca en tu país los Pokémones que quieras buscar Es como el mejor consejo que te puedo dar Pero también hay una métrica que es que Cuando saltas a un país Y por ejemplo no giras una Poképarada O no atrapas un Pokémon O solamente lo ves, digamos, no pasa nada ¿Ok? Mientras que no hagas ninguna de esas acciones De atrapar a un Pokémon, girar a una Poképarada O pelear en un gimnasio Nada te fija ese país Y por ende podrías continuar saltando constantemente Y revisando Pokémones constantemente O sea, lo podrías hacer constantemente Y no pasaría nada Pero yo digo Y lo que dije antes Es solamente por un medio Para evitar, digamos, que te pueda llegar Una advertencia en tu cuenta Y simplemente es una Tomar, digamos, una medida Mayor para evitar, digamos, que te llegue un cartel Lo que también, digamos, evitaría, digamos Muchísimo Es que, por ejemplo Gires una Poképarada en un país Y te saltes a otro país Y intentes girar otra Poképarada Eso va a delatarte al 100% Y probablemente te va a llegar un cartel A grandes rasgos, digamos En un plazo de tiempo Tal vez no inmediato Pero generalmente las horas de baneo Son cada tres meses Así que Te va a llegar probablemente algo ¿Ok? Algo te puede llegar Y evitémoslo Entonces Las medidas cautelares serían Para repasarlas Y que ustedes tengan más o menos esto No jueguen más de Seis horas diarias Giren las Poképaradas que ustedes quieran La cantidad que ustedes quieran Dentro de un mismo país Si saltan a un país diferente Quédense en ese país Durante por lo menos Un día Y al día siguiente salten Yo sé que hay mucha gente que dice Que esperar dos horas o tres Y después saltar está bien Yo diría que no Diría que si te vas a saltar a Japón Digamos Y vas a Capturar Pokémon ahí No esperes dos horas después Y te vayas Porque es muy delatador Después, bueno Si vas a hacer Shiny Check Ten en cuenta de que Si te estás arriesgando a hacerlo Te podría llegar un cartel de advertencia No de baneo Pero de advertencia Y si no haces Shiny Check Digamos Fuera de tu país Todo está bien No debería haber ningún problema Después con el tema Bueno Como dije Saltar Y no anclarte a ese país Si no quieres anclarte Sería lo mejor Que no Gitarse a un Pokémon No atraparse a un Pokémon Digamos O no pelearse en un gimnasio Entonces Esas son las temáticas Y las métricas Como Que yo utilizo Como para que no me baneen Y hasta el día de hoy Nunca me ha llegado un cartel Nunca Me ha llegado un cartel Digamos En una cuenta secundaria Que yo probé Ciertas cosas Digamos Para ver Que pasaba Y si Me llegó Porque probé Ciertas cosas Que les estoy comentando A ustedes Que hice Que no debería haber hecho Porque lo hice Para probar Digamos Y saber Si es que realmente Era cierto O no Y tener Digamos Una métrica exacta Para poder decir Oye Sabes que esto es Lo que conviene Ahora La parte más importante Y más fiable Digamos De todas Es poner una autorruta Todo el puto día Digamos Con tu celular Con aplicación abierta Y dejando Dejando la gotcha Y agarrar Unos 700 Pokémones diarios Y quemar Y quedarte solamente Con lo realmente bueno Y vas a sacar Una cantidad Polvos estelares Exageradísima O sea Digamos que en una semana Puedes tener Tranquilamente 6 millones De polvos estelares Si haces eso En tu propio país Así que nada chicos Ese es el video Del día de hoy Como no ser baneado Así que nada Los quiero mucho Cuídense Suscríbanse A ver Comentos Compartan Y nos vemos En un próximo episodio ¡Gracias!